La marca japonesa presentó un crecimiento de venta significativo en nuestro país para ser exactos del 37% Y con la introducción de un nuevo modelo quieren proporcionar a los clientes una gama diversa de productos Suzuki Ertiga fue lanzada en el tercer trimestre del año pasado en nuestro país y viene con el propósito de cubrir las necesidades de movilidad Para la familia, con espacio perfecto para 7 pasajeros, tecnología, confort y sobre todo un motor económico Es una propuesta fuerte En términos de diseño, Ertiga cuenta con una imagen convencional, un poco cuadrada y larga Al frente encontramos una parrilla cromada enmarcada por faros de halógeno y más abajo sobresalen sus faros de niebla que ayudan a tener Una mejor visibilidad cuando se necesita Al interior podemos encontrar un estilo retro, con vestiduras en color beige, materiales duros Al tacto, para los pasajeros en la segunda y tercera fila cuentan con aire acondicionado Este monovolumen tiene bajo el Cofre un motor 1,5 litros 4 cilindros que proporciona una potencia de 103 caballos de fuerza y 103 libras-pie De torque, acoplado a una transmisión automática de 4 velocidades Sin lugar a dudas su mejor desempeño lo encontramos en La ciudad, pues, logramos movernos con agilidad dentro del tráfico habitual La E suave, ideal para absorber de las imperfecciones Del camino Otro punto a su favor es el consumo de combustible el cual ronda los 15,5 kilómetros por litro Logramos hacer todas nuestras actividades del día y la aguja de combustible bajo un mínimo En su paso por carretera Nos quedó a deber y mucho, pues le cuesta trabajo poder realizar rebases o incorporaciones a vía rápidas por mucho Que pises el acelerador no logra cumplir Pero si buscas un auto funcional para todos los integrantes de tu familia O amigos que cumpla con las necesidades básicas Suzuki Ertiga es una excelente opción en relación al precio-beneficio Ficha Técnica motor 1,5 L 4 cilpotencia 103 HP Torque 103 libras-pie Transmisión automática de 4 BL Precio y versión destacado 17,4 KML consumo combinado